Mi nombre es Valentina López y soy parte del Fall Internship 2020 de Ileana Yepes y esta pregunta es para ella. Ileana, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estás de esta primera meta que te planteaste al crear tu marca YY? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca puedo estar de la meta de Ileana Yepes cuando me lo plantee? Yo pienso que estoy en el medio porque yo soy una persona súper ambiciosa y cuando yo decidí montar Ileana Yepes yo quería en grande, eso fue una de las grandes cosas que yo siempre soñaba que quería hacer una marca global y yo les recomiendo que no empiecen tan grande como quieren, hay que empezar pequeño y agarrar sus metas y llegar a esas metas pequeñas primero antes de volar tan alto porque si no se hace interminable y uno siente frustración porque sientes que nunca llegas a la meta final pero bueno definitivamente yo creo que estoy en la mitad y y bueno y ahora no puedo ni ir para atrás ni o sea estoy en la mitad del camino y muchas cosas buenas están pasando y soy muy afortunada ya si me quedo aquí pues estoy súper agradecida. Hola me llamo Sara Álvarez y tengo una pregunta para ti. En tu opinión ¿cómo crees que la pandemia ha afectado al mundo de la moda? En especial a Ileana Yepes. Bueno yo creo que esa es una pregunta que yo siento que ya todos podemos contestar porque todos de alguna manera hemos sido tocados en la parte personal, en la parte laboral. En Ileana Yepes pues nosotros no hemos podido escapar de todo lo que ha pasado, ha sido un gran aprendizaje, hemos tenido que trabajar a remoto, hemos tenido que aprender a trabajar en todo lo que es sin poder vernos, sin poder ver a nuestras clientes. Nosotros somos una marca que tenemos contacto todo el tiempo con nuestros clientes a través de nuestros trunk shows y todo ha tenido que ser virtual, así que bueno ha sido un aprendizaje de entender qué necesita nuestro cliente, por qué lo estamos haciendo. Somos ahora una marca con mucho más propósito de lo que éramos antes, somos pues enfocados todo el tiempo en ser mucho más sustentables, en no tener inventarios, no tener desperdicios de materiales, mucho más activos, hacer cosas que realmente tengan sentido, diseñar bolsas funcionales, que tengan muy buenos precios para nuestros clientes y yo bueno creo que en ese sentido pues ha sido un gran aprendizaje, nos ha traído muchísimas cosas buenas y ahora lo estoy disfrutando mucho más, ya no tengo esa vida tan agitada que tenía antes, sino es todo así como con calma, vamos rápido pero con calma y de verdad a pesar de que hemos tenido muy malas noticias y mucha gente lo ha pasado muy mal, pues nosotros somos muy afortunadas de poder seguir con nuestro trabajo, yo soy muy afortunada y agradecida de poder seguir haciendo lo que más me gusta que es diseñar mis bolsos. Hola, mi nombre es Fabiana Larcón, mi pregunta para Ileana es ¿cuál será tu mayor reto para el próximo año 2021? El mayor reto para el 2021, bueno les digo que ya que tenga salud y que pueda seguir haciendo mi trabajo, yo creo que primero eso es lo más importante para mí y uno de los grandes retos pues es poder seguir siendo relevante, poder seguir diseñando cosas que son atractivas para mis clientes, que tengan significado, que cuando las veas digan wow ese es el bolso que quiero tener, ese es el hoodie que quiero tener, vienen muchos proyectos hermosos, yo estoy súper contenta con todo ese ready to wear que estoy desarrollando, es algo nuevo para mí, me divierte, me gusta y tiene muchísimo sentido, ya es hora, tengo ocho años haciendo bolsos y llegó el momento de dar ese gran paso a tener otros productos para Ileana Yepes, así que bueno ya lo verán y bueno siempre vamos a estar en contacto a través de las redes sociales. Hola, soy Sofía Pacheco, soy venezolana y vivo en Madrid y mi pregunta es ¿cómo ves el mundo de la moda dentro de 10 años con respecto al cambio climático y a la diferencia de género? ¿y cómo la marca Ileana Yepes se adaptaría a esto? Bueno, esto es una pregunta de esas que ustedes me tiran que son bastantes profundas, pero el mundo está dando muchos cambios, el que no quiera darse cuenta de eso pues sabe, cada quien lo lleva como quiere, Ileana Yepes, yo soy parte de la marca, soy la directora creativa, obviamente que están viviendo todos esos cambios, el mundo climático pues claro cada vez es más vivo en Nueva York y no está haciendo tanto frío como siempre, en los sitios que hace calor pues ahora no está haciendo calor, entonces obviamente ahora estamos haciendo productos que son atemporales, productos que puedes usar tanto en invierno como en verano y eso es algo que bueno que es una nueva tendencia gracias a todos estos cambios que hemos hecho por el cambio climático y en todos los demás temas pues nosotros tenemos que irnos adaptando, nosotros hacemos un tipo de diseño que es global, que es diverso, es para todo el mundo, así que es inclusivo, nosotros diseñamos para todas las personas que quieren usar nuestro producto, no importando de dónde son, de qué raza son, color, así que bueno en ese sentido Ileana Yepes siempre ha sido moving forward, hacia adelante y bueno lo vamos a seguir haciendo en 10 años, en 5 años, en 15 años y para toda la vida. Hola, mi nombre es Athena Morrison y formo parte del YY Fall Internship. Mi pregunta para ti Ileana es que me encantaría saber cuál es la mayor lección que te ha dejado esta pandemia. Bueno, me ha dejado muchísimas lecciones, pero si te pudiera decir una es que primero yo, después yo y tercero yo, porque si yo no me siento bien, si yo no tengo esa fuerza, pues no le puedo dar esa fuerza a mi familia, a mis hijos y a todas las personas que me rodean, es importante tener salud, es importante tener salud mental y es importante tener ese momento para nosotros, ese momento de yo con yo, eso fue lo mejor que me dejó la pandemia, porque después de tanta corredera y después de llevarme al mundo por delante, para lograr los objetivos, para poder tener esa agenda, el deber ser y poder lograr todas esas cosas que quería desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, pues ahora me doy cuenta que lo puedo lograr, lo puedo seguir haciendo, pero lo puedo tener con esa sonrisa en la cara. No tengo que hacer cosas que a la larga no quiero hacer, sino sentirme bien, sentirme rodeada y agradecida de las personas y de mi familia que tengo todo el tiempo conmigo. Y yo pienso que esa es la mejor lección que me ha dejado esta pandemia, que sí se puede, todo lo que queramos lograr lo vamos a hacer y lo vamos a lograr, pero desde el corazón y muy conscientes de lo que queremos hacer y disfrutando el momento. Eso es lo más.